¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, te voy a hablar claro. Mi nombre es Mike Corbeo. Es que, ¿tú estás ahí? Sí. Ok, mira, es que el hijo tuyo se metió en un revolucion. Escucha. ¿Qué revolucion? Ok, te voy a explicar. Hace como una semana, él estuvo compartiendo un apartamento con una amistad de ser. Exactamente, yo tenía guardado con dinero. Con un amigo de él. Cuando yo fui a buscar ese dinero, ese dinero lo estaba. Ajá. Yo fui a buscar a un amigo de él, y cuando lo mandé a buscar a él, él iba a estar ahí con él. Y ellos me perdieron $5,000. Yo quiero que parezca mi dinero, y que parezca para ahora. El hijo tuyo está bien, pero que estén del pienso y llorando ahí. Y lamentablemente, va a tener que tomar una acción que no quiero tomar. ¿Me entiendes? Está bien, pues dime dónde lo dejo. ¿Dónde pongo el dinero? ¿Dónde pongo el dinero? ¿Tengo que ir al banco para sacar el dinero? Ok, montate en el carro. ¿Tú tienes licencia o no sé? Sí. ¿Tú estás con una TH móvil? ¿Con una TH? Sí. Ok, viejo. Montate en el carro ahora mismo, yo sé que yo lo voy a poner para resolver esto. ¿Está bien? A ver, dame un segundo, me estoy vistiendo. Ok, listo, te coge. Para resolver esto. ¿Dónde puse las llaves, caramba? Espérate. Ok. Búscate. Búscate la licencia. Búscate el monílamo. O si la policía te paga. Y llévate la TH, viejo. Ok. 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 Pues no le hagas, no le hagas nada. Oye, esto va, te voy a explicar. ¿Cómo tú te llamas? A ver, te voy a explicar, viejo. Hello. Pedro. Ok, Pedro, escúchame. Yo no quiero que tú me involucre a terceras personas en esto. ¿Viste, Pedro? Sí, no hay problema. Pues mi hijo hago lo que sea. ¿En qué puede su casa ahora mismo? Yo... En Guayanilla. Sí. Tú estás en Guayanilla. Ok. Está bien. Ok. Este... ¿Qué te falta cuando aportaste en el carro? Dame un segundo, te abrí el puerto. Abri el puerto ya. ¿Quieres la licencia encima? Sí. ¿Quieres la licencia encima? Sí. Hello. Hello. ¿Quieres la licencia encima? Sí. Sí. ¿La licencia del banco? Sí. Ok, tío. Este... ¿Tu cuentas con algún efectivo encima? Ahora mismo, 80 pesos. ¿80? Está bien. Ok. ¿A cuánto tiempo te queda el banco? Como a 10 minutos. ¿Como a 10 minutos? ¿Está bien? Ok. Te voy a explicar una cosa. Para tú y yo mantenernos... Y no haya problema. Vamos a mantenernos todo momento en la línea, tío. ¿Sabes por qué? Ajá. Para desigualdarlo, de que este hombre no iba a llamar a la que mi padre y que la policía. ¿Una duda de que estamos hablando con un secreto? ¿Lo entendés? Sí, no hay problema. ¿Copi? ¿Usted es una persona entendida? ¿Tú crees el corazón que me ha ido el muchacho? Sí. ¿Heló? Sí. Yo fui operado hace un año. ¿Heló? 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 No, no me escucho. Sí. Pasa a mi hijo porque no puedo. De verdad me está doliendo el corazón. No, no, no. Tranquilo. Yo ya estoy en el departamento, viejo. Él está esperando que tú le vuelvas a esto. ¿Heló? Sí. Sí. Mira, para llamar al speaker. Vamos a poner al speaker. ¿Y tú? ¿Heló? Sí, hello. Hola, viejo. Ajá, dímelo. ¿Heló? Ajá. ¿Qué te está pasando? Tranquilo. Ay, es que me está doliendo el corazón. El brazo no se mueve, el brazo, espérate. ¿Cómo? El brazo no se me está moviendo, espérate. Ay, ay, ay. Ay, me está doliendo el corazón, dame un segundo. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, porque yo te quiero resolver este país. Ay, ay, ay. Ay. Deja pararme aquí un momento porque no puedo. Te quiero que te carnes, porque si no te cuelgo. No, no, no. No, no, no. Eso es mi hijo. Ok. ¿Heló? Sí. Ok, muéstrate en el carro. Muevete la licencia, llévate el polígrafo, y llévate la PH. ¿Heló? Si. Muéstrate en el carro, viejo. No puedo. Ay, espérate, quedé. No puedo abrir la puerta, espérate. Ah, deja calmarme un poquito. Ay, espérate que no puedo Ay, espérate que está llegando mi esposa Ay, espérate que está llegando mi esposa, dame un segundo Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así, mi amor? Nada, nada, mi amor ¿Qué pasó? ¿Con quién tú hablas? ¿Por qué tú estás así? ¿Hola? ¿Quién me habla? Es Michael, un amigo de él Ah, ¿y qué le dijiste? ¿Por qué él está así? No, no, él está bien, él está bien Él no está bien, tú le dijiste algo, ¿qué le pasó? No, no está bien, pánamelo a él No, es que él no está bien Tú me dices, vamos a tener que enganchar la llamada Porque yo lo tengo que llevar al hospital, no lo tengo bien Está aquí sentado en el borde del carro Hincho, ¿qué pasó? No, no, le está bien Me va a dar a su hotel No, no, pues, pues, este Olvídate Tengo que llevarlo al hospital Bye Bye